¡Suscríbete al canal! Clau Gutierre obtuvo una corul como diputada plurinominal federal por Morena en la 64 legislatura que arrancará funciones el 29 de agosto. Quien fuera coordinadora de campaña de AMLO durante las elecciones, decidió no tomar el cargo en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles. El motivo es personal, pues desea estar cerca de su familia que radica en San Pedro, Nuevo León. En entrevista con Milenio Televisión, Clau Gutierre explicó no puedo renunciar a lo que no tengo. Me hizo la invitación como parte del proceso de transición a través de la Secretaría de Gobernación y soy también diputada. Habremos de estar anunciando lo que se tenga que anunciar, pero tenemos que caminar con los procesos. No podemos dar el segundo paso cuando no hemos dado el primero. Vamos viendo qué es lo que va dando en el camino, refirió. ¡Gracias!